Música Cada lorón, Presidente de República, Sosa y Fuan Dolaratos Ida, Jusi negociante, Aileba Sera. Presidente de República, Duzeramuz Horta, Oriente de Funcionarios Sera, Nébe Serviço e Né Gabinete, Ato Rola e Fuan, Jusi negociante, Aileba Sera, Cadaloron, Romontante, Dolar Americano, Atos Ida, Núnefahe Balabaric Sera, Nébe Macalimar e Hazardim Palácio Presidencial. Acessor Barrizão Café, Nó Supervisor, Bá Assunto Sociedade Civil, Nó Desenvolvimento Comunitária, Augusto Junior Trindade, explica, Né Programa Safe Estadunian, Tamba Durante Né, Presidente de República, Hacarac, Atuluta Contra Malnutrição, Ida Timor-Leste. Ida Timor-Leste. y la gente se prepara y apoya a la parte de abajo. Por ejemplo, en el jardín de abajo, en el jardín de abajo, en la casa de infantiles de abajo, la gente aprende a la gente, en términos de la edad, canta, aprende a la gente, la gente aprende a la letra, la gente aprende a la letra, la gente estudia a abajo. Pero no es así, estamos empezando a estudiar y vamos a comenzar a acoger a la presidenta y siempre en la campaña nacional de malnutrición. Cuando se prevé malnutrición en el timón, el presidente empezó a acoger a la gente para preparar una saludable para la gente, para visitar a la gente. La representante de negociante de ELEBA agradece a Tebes, para el Presidente de la República en el programa también facilita más el rendimiento de cada uno en el sustento de la economía familia. Gracias por ver el video.